Maricén Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia afirma que la aplicación de la Ley 779 a como debe ser vendría a reducir la violencia y femicidios que afecta directamente a las mujeres. Una ley súper específica, súper integral que manda a las instituciones del Estado a prevenir la violencia, a asignar recursos, a sancionar la violencia contra las mujeres y los femicidios. Si esto se cumpliera definitivamente hubiese una reducción. Nosotras también nos enfocamos mucho en la prevención de la violencia, políticas públicas que eduquen para sensibilizar, para prevenir, para que la gente se dé cuenta de la magnitud y el daño que tiene la violencia y los femicidios en las familias nicaragüenses. Y a nivel mundial, pues estamos ante una problemática que afecta directamente la salud de las mujeres y que necesita de respuestas rápidas, respuestas urgentes, de sanción principalmente. Cero impunidad a la violencia, que las mujeres puedan tener acceso a los servicios, acceso a los recursos, donde se les puede escuchar a la hora de poner una denuncia, donde puedan tener acceso a acompañamiento de calidad. Con todas estas acciones, si hubiese voluntad política, si hubiese prioridad de atender esta problemática, definitivamente hubiese una reducción. Mejía recomienda que en los colegios se aborden los estereotipos de género. Hablar sobre esta situación de estereotipos de género, de la violencia, de la educación que recibimos las mujeres y las niñas, los hombres también, sobre de lo que debe ser una mujer o de lo que debe ser un hombre. Porque desde esta educación desigual, desde esta educación superdiferente que se le da a los niños y a las niñas, definitivamente estamos incrementando también la violencia. Y entonces esto se tiene que cambiar. Mujeres católicas contabilizan al alrededor de 38 femicidios al mes de junio. Noticias 12, Darlen Telles.